¿Qué rumbo tomará la UPN? Ayúdanos a decidirlo participando en la construcción del Plan de Desarrollo Institucional PDI. Es la oportunidad para que acordemos y fijemos las características, el énfasis y la dirección que tomará la universidad durante los próximos cinco años, con base en nuestros ejes misionales de docencia, investigación y proyección social. Tu participación cuenta y mucho. Sigue las redes sociales de la UPN y entérate de las opciones de participación.